¿Cómo se escribe día de reposo en hebreo? Acompáñenme a responder esta pregunta. En la gráfica les he colocado las tres letras raíz, la shim, la bet y la tat. Y quisiera que podamos ver que estas letras son las que hacen la palabra shabbat. Ahora, muy importante es que la letra que está en medio, la bet, tiene un pequeño punto, conocido como el dagesh, que en hebreo muchas veces lo usamos para referirnos a una letra doble como tal. Pero como vamos a aprender el día de hoy, para nosotros que hablamos español, pues podríamos escribir shabbat de esta manera, con una sola V larga. Pero vamos a aprender de dónde podemos tomar esto para nosotros. Según la transliteración y la transcripción del hebreo, existe algo muy interesante, que les acabo de resaltar en este momento. Todo dagesh, todo esto que les comenté, ese puntito que generalmente está, como lo vemos aquí, en la bet, en la haf, en la kaf, en la fel y en la pey, en tanto no cambia la letra como en los tres últimos casos, no se escribe en castellano. De aquí que sea kipá, con una sola P, y no kipá, con dos P. Mucha atención. Veamos otro ejemplo. Es sukkot, con una sola C, y no sujot, como si fuera con dos C. Lo mismo con kibbutz, por ejemplo. ¿Qué tal con yom kipur, que es con una sola P, y no con doble P? Y así mismo con muchas de las palabras. Y miren acá, es shabbat, con una sola V, y no shabbat, con dos V repetidas como tal. Ahora, me gustaría más que aprender a escribir el nombre de shabbat, que todos juntos pudiéramos entender de dónde proviene. Entonces, shabbat, se lo coloqué justamente con una V larga, viene del estrón H7676, y este es el nombre del séptimo día. Mucha atención, porque shabbat entonces no significa detenerse, hermano Lincoln. Realmente shabbat, así escrito con una V larga y una sola V, significa el nombre que Dios le puso a este día de reposo, como tal en hebreo. Pero la palabra shabbat, de donde proviene justamente este nombre, es de un verbo que se escribe con la V corta, shabbat, y sin el punto, que es el dagesh. Y mucha atención, porque siempre que nosotros encontremos esta pequeña forma que tiene debajo de la letra yin, que es un kamatz, y al lado, esta línea que es un pataj, siempre va a ser un verbo. ¿Por qué? Porque según el estrón H7673, este verbo es parar, detenerse o cesar. Hermano Lincoln está diciendo entonces que shabbat es detenerse, no es descansar, literal, reposar, dormir, porque cuando escuché día de reposo me imagino yo acostado, posición vertical, 24 horas descansando, y no quiero ni moverme, porque necesito descansar, reposar y dormir. No, no lo es. De hecho, la palabra para ello es la palabra hebrea nuaj, que es el estrón H5117, que sí es descansar, reposar o dormir. Por lo tanto, shabbat no es descanso, reposo, ni dormir. Vamos a ver un poco entonces cómo deberíamos traducir realmente lo que acabamos de leer cuando empezamos este estudio. Génesis capítulo 2, el día de reposo. Dice así, versos 2 en adelante. Y acabó el Señor en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo el Señor al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así se lee, pero vamos a hacer el cambio nosotros. Entonces, leamos juntos nuevamente. Y acabó el Señor en el shabbat, el nombre del séptimo día, la obra que hizo, y entonces el shabbat, shabbat con una V corta, él se detuvo cuando en el shabbat, con V larga, en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo el Señor al shabbat, al séptimo día, al nombre con V larga y una sola V, y lo santificó, porque en él, shabbat, en él con V corta, cesó, paró, se detuvo. No porque estuviese cansado, no porque estuviese agotado, sino porque terminó, completó, como muchas veces se entiende también esta palabra, completar toda la obra que había hecho en la creación. Para entenderlo mejor, escribí esto para ustedes. Shabbat no significa descanso. Shabbat es el séptimo día, es el nombre que Dios eligió para el único día que tiene un nombre. El shabbat es el instrumento para traer, eso sí, descanso a nuestras almas cansadas, parando, cesando nuestra obra, lo que es el verbo shabbat. Pero muchas veces el no comprender que es parar de hacer nuestra propia obra y ponernos a hacer la obra de Dios podría hacer que se malentienda que es un día para estar de vacaciones, cuando es el día donde los sacerdotes más trabajan. ¿No lo dijo el Mesías, que justamente en el día de reposo era el día más arduo para los sacerdotes y eran sin culpa? ¿Por qué? Porque es cesar de hacer nuestra propia obra y ponernos a hacer la obra del Señor. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Recuerden, shabbat no es un descanso literal. Tiene mucho sentido cuando te dedicas a estudiar la palabra de Dios. Descansas de hacer tu voluntad, hacer aquel, hacer la voluntad de aquel que te envió. El shabbat inicia con estudios en nuestra comunidad, por ejemplo con mujeres, luego con las adolescentes, luego con los niños, luego este curso básico, luego los estudios en comunidad. Entonces sí, shabbat no es acostarse a dormir. Shabbat es dedicar nuestro día al Señor, parar de hacer nuestra propia obra, para rendirle culto a Él. Entonces, ¿cuál es el sentido que tiene el shabbat? Pues, ¿qué tal si su médico de cabecera se los indicase? Shabbat, ¿así? Tómese cada siete días, para toda la familia. ¿Cómo se escribe entonces el día de reposo? En hebreo, ya lo entendimos. ¿Así? Una Shim, una Bet y una Taf. Shabbat. Pero sobre todo, ¿cómo se está escribiendo en nuestras vidas? ¿Estamos cesando de hacer nuestras obras y haciendo las obras que fueron predestinadas para que anduviésemos? Porque muchas veces vamos a terminar, tal vez en un día de Shabbat, agotados, pero felices. Porque no hicimos nuestra obra, sino aquella obra de aquel que nos envió. Aquel que nos llamó de tinieblas a una luz admirable.